Lo que nosotros queremos es dejar tanto debate, lo que queremos es tomar acciones efectivas, hechos concretos que le permitan tener un alivio a la ciudad. Un alivio no solamente en las tarifas, sino que se tenga respeto por la ciudadanía, que se entienda que cuando usted paga el recibo de aseo está pagando por un servicio y hoy ese servicio en la ciudad de Soacha no es correspondiente, no es efectivo, no es real en muchos sectores. No es lo mismo la actividad de recolección del aseo en Cazuca, la Comuna 4, que la recolección del aseo en la propiedad horizontal en Ciudad Verde. Nosotros hacíamos denuncias en el control político, como lo manifestaba, de que Urbacer hoy cobra lo mismo en una manzana donde hay mil apartamentos que en una manzana donde hay 24 casas. Cobra lo mismo donde está pavimentado y tiene que barrer a un barrio donde está destapado, donde las aguas lluvias corren por la calle y donde no hacen ningún clase de barrido o poda. Hoy en la propiedad horizontal, por ejemplo, la poda la está pagando el usuario a través de la administración. En su administración va la celaduría, los servicios públicos, y en esos servicios públicos va a podar las zonas verdes, las zonas comunes, y al igual que la recolección desde el chute de basura. No es lo mismo ir a recoger la basura casa por casa que llegar solamente a un punto donde los mismos trabajadores del conjunto residencial sacan la basura y se la entregan al camión de Urbacer hoy. Entonces nosotros teníamos que plantear cuál es la realidad. En primer lugar, acabar los mitos, que la gente está informada, que sepa cuál es la situación real. Urbacer no es una concesión y para toda la audiencia una concesión implica un contrato que se le emplea a un privado para que realice una actividad pública a través de unas utilidades y le paga algún monto al municipio. Eso no ocurre. Con todo lo que hoy pagamos de aseo, ninguno de esos dineros, ningún peso llega hoy a la alcaldía. Por eso la gente empieza a murmurar, a manifestar que es que el alcalde me subió las tarifas del aseo, que es que ahora ya no cobran cada dos meses, sino que cobran cada mes. Eso no se hace desde la alcaldía. Eso lo ha hecho directamente la empresa y ninguno de esos rubros ha llegado hoy a la alcaldía.